Maletas llenas de dulces, té y otros productos ingleses. Alison y David preparan los últimos detalles de su viaje, uno que los conducirá a reencontrarse con su hijo, Liam, a quien no han visto desde 2019. Se sintió como una vida entera. Todos los días hemos estado revisando las noticias de los periódicos y escuchando la radio para saber cuándo Estados Unidos abría sus fronteras para nosotros. Con la apertura de las fronteras de Estados Unidos este lunes, muchas familias separadas por la pandemia podrán reunirse con sus seres queridos, tras cerca de dos años de espera. Nos perdimos su cumpleaños número 30. A pesar de que no pensábamos en una gran celebración, nos perdimos eso. Después tuvo su primer trabajo en Estados Unidos, lo que es muy importante. Estados Unidos cerró sus fronteras para el turismo y viajeros no esenciales en marzo de 2020. Ahora la nueva política establece que los viajeros tendrán que tener la pauta completa de vacunación para poder entrar al territorio estadounidense. La determinación va de la mano con la reapertura el mes pasado de las fronteras terrestres con México y Canadá, una apuesta del gobierno estadounidense para impulsar de nuevo el turismo en el país.